Falta poco para llegar a los ricos cabros ¿En media hora? ¿En serio? No, brother No, a ver si lo es que hice por otro No sé, en realidad yo no voy a ese tiempo Vamos Esa molera Representando, representando Ese es el castaño de Bernardo Osquillo ¿El verdadero? Si No sé si es ese que está afuera o que plantó para adentro Hay uno que está adentro Ese yo creo que es el... Es el verdadero El verídico Es el de Don Bernardo Creo que todos los plantó él Mira el gatito ese para llevárselo para la casa al topino ¿Un gato blanco o tinto? Es el plato que se viviente ahí está ¡Oh! En el bolsillo Hoy ojalá no se escape para la carretera Tienes que llevárselo para la casa, no necesito llevarlo antes ¡Es la paleta! A lo mejor es el momento, un nano Así llegan los animales ¡Vamos! 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 ¡Alto, no le ayudan! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.